¿Qué es la violación sistemática de derechos humanos por la actuación perversa de grupos armados irregulares de origen colombiano? La guerrilla EPL, los propios grupos paramilitares reducidos al estado Zulia y al estado Táchira como los rastrojos, los urabeños, las autodefensas unidas de Venezuela y Colombia quienes vienen haciendo uso del territorio fronterizo y de otras entidades del país para consolidar su actividad criminal, su actividad terrorista, su actividad de financiamiento de este modelo. Es importante destacar que en el estado Apure desde el pasado 21 de marzo hemos sido testigos de un prolongado conflicto del estado venezolano contra una fracción, contra una disidencia de la disidencia de la FARC, vale decir contra el frente décimo de la FARC que forma parte del bloque de Gentil Duarte. Durante los últimos meses en Fundarred hemos documentado como el estado Apure ha sido el epicentro de esta relación conflictiva entre el bloque de Iván Márquez y de Jesús Santris contra el bloque de Gentil Duarte que se negó a ir al acuerdo de paz y que hoy se disputan los controles en territorio venezolano de la actividad del narcotráfico y de la extracción de oro, coltana y diamante. Lo que vivimos el pasado 21 de marzo no es otra cosa que una repetición de hechos acadecidos anteriormente como el 31 de enero en la población de la Macanilla o en el caso del 19 de septiembre en la población de Lula donde incluso el propio ejército de liberación nacional, la guerrilla del ELN, junto con las fuerzas armadas venezolanas actuaron con contundencia contra este frente décimo.